Desplegando C.I.C.R. Ayuden a O.S.A. Ah no, verdad que tiene el defuser T.I.S. No digo nada, no digo nada. C.I.C.R. ¿O.S.A. ya entró? No, no, pues entró acá por el balcón, pero... Desplegando C.I.C.R. A ver, ronroneo. Ya, que matado. Preciso ahí si entra. Por pendejo. Cambio de cargador. Bueno. Si los compañeros de banda morir, sería como espectacular, ¿no? Sabes que no sé qué hacer, estoy solito acá. A tocar. Improvisar. Ay, tú eso la cagué. Ah, joder. ¿En serio? La cagué yo también. Solo queda un enemigo. Cuso, ya no la cagué tanto. Plante. Si puede. Creo que puedo. Plante, plante. Plante. El Zedax está en línea y funcionando. Creo que viene por solarium. Yo puedo ser nomado en solarium. Ok. No, está conmigo, está conmigo. Está conmigo. Uy, muy buena, Cuso. Uy, casi me hago el furtín, marica. Sí. De las ayer lo habría ido a buscar. Dice, parce, qué buenos tiros. Hacia Cyber Games. Lo único que tengo es nomad para colectar. Si así tú me quieres, te puedo querer. Ah, ya abrieron. Ya abrimos. Ya abrimos ya. Me parece. Desplegado escudo transparente. Tron funcionando. Tron funcionando. Tron desplegada. Tenemos todos ahí. Tron activo. En blue, la mayoría. Reponiendo. Tira por aquí en barrilla. Recargando. ¿Qué es loco? ¿Qué apensó? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ay, joder. Tengo que recargar. No hay culpa. Se levantó. Se levantó. Justo y voy a disparar. ¿Qué me está pasando? Sigan, sigan, sigan saliendo. Hasta compañeros. No los compañeros. Hasta compañeros me estoy matando literalmente. No perdono a nadie. Uy, puta. Pensé que me agota. ¿Lista tu silla? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y... Justo, pero por favor. ¿What? Ah, qué lastimo. Bomba localizada. Me piqueo por otro... Ah, que son dos. Ay, mami. ¿De dónde me disparó ese perro? Todos están por los pasillos de... ...de biblioteca en segundo piso. ¿En serio le salió y no lo mató? ¿En serio le salió y no lo mató? Punto uno exactamente. Punto tres exactamente. Todos los mando ellos dos, ¿cierto? Sí. Sí. Hay uno... Los dos están afuera. Puedes entrar a plantarte ya. Entra, entra. Entra, entra. Entra, entra. Entra, entra, entra. Entra, entra. Entra, entra, entra. Entra, entra. Tranquilo. ¿Qué? Ah, el compañero, marica. ¿Qué le pasa? Le pagó la que le debió. No, no. No fue a propósito. El Sedax ha sido recuperado. Se equivocó. Todos podemos equivocarnos alguna vez. El Sedax funciona. Protéjanlo a toda corta. No, Espiano One, guamai. Otro. 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 ¿Me escuchará o no me escuchará? Ah, papi se dejó a meter una juleada, papi. No, por el solarim le metieron por debajo. Ah, ¿yo puedo cambiar de lado la cámara? No sabía. Pensé que estando muerto no se podía. Antes no se podía, pero ahora sí. Los maestros y todo. El Sedax ha sido destruido. Misión fracasada. O sea que uno es el fantasma ahí moviendo la cámara. Qué real. Qué realista el juego. Están con nosotros ya, por pasillos de biblioteca segundo piso. Lo malo es que nos van a atacar por ambos lados. Bueno, allá está Kate viendo cámaras. No, no hay nada. Vamos a matar una Kate. Va a tocar ya que... Te voy a recargar. Tengo el defuser aquí. No, no. Protéjalo. Lo intento. Ah, ya está adentro. Amate. Yo sigo teniendo el diffuser Hágale porque estoy enfrentándome A estos acá Listo, Listo Creo que entró Knock Está en B Y otro creo que está conmigo En los pasillos de piano ¿Dónde tiene el diffuser? Aguántalo porque ahí sí ya El último está ahí arriba Está arriba Tú lo puedes buscar con tu habilidad Porque es... Quedan 5 segundos Creo que se llevó el diffuser para apuntar No, pero no alcanza ¡Uuuh! ¡Ese es la del Excelsior! Muy bien, ahí llegó Justico, weón Ven ahí cubriendo azul Los atacantes han localizado una bomba Ya nos cobró la altura Activamos dispositivo Ah, pero ¿qué pasó? ¿Por qué no reemplazó las cargas? Vista despejada Cortó el glass Uy, weón arda ¿No? ¿Por aquí o por atrás? Yo estoy muy malherido Así que puede que me... Compañero está cubriendo de atrás Según parece Por principal Muerto termita Por azul ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Ah! ¡Qué puta madre! Me mataron Tuzo Están por atrás El último estaba por atrás El último estaba por atrás El defuser lo tienen allá Lo está plantando Lo está plantando Pin 2 Por pin 2 Más o menos Tuzo Corre perra Corre Desactivador de bombas colocado con éxito Se salió Se salió A donde Al fuera Lo vi pasar Lo vi pasar por pin 2 Hacia la puerta No va Lo matas Lo matas Tuzo Es tuyo Buenísima Desplanta ¡Uh! Qué buena partida Maric Desactivador de bombas neutralizado Victoria para los aliados Muy bien Tuzo Monstruoso 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 ¡Ah! ¡Ah! Sí queda Te preparo una piña colada ¿Y esto? A la mierda ¿Qué hora es? ¡Hora de bebé! ¡Qué rico puse! ¡Qué rico! A ver ¿Qué decimos les? ¿Puse 3 kills? De verdad Estoy He hecho un asesino